ECO Mundial te presenta al cabeza de serie del grupo F de la Copa del Mundo, Alemania. Uno de los grandes protagonistas de los torneos mundiales, con cuatro títulos, Suiza 54, Alemania 74, Italia 90 y Brasil 2014. Va por su bicampeonato, cosa que no logra una selección desde Brasil 58-62. Alemania además fue subcampeón en Inglaterra 66, España 82, México 86 y Corea Japón 2002. Tercer puesto en Italia 34, México 70, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y cuarto puesto en Suecia 58. Solamente no disputó el primer mundial, el de Uruguay 1930 y el de Brasil 50 por los castigos provenientes de la Segunda Guerra Mundial. Verdaderamente impresionante el andar de los alemanes en los torneos mundiales y con legendarias figuras como Beckenbauer, Matheus, Seiler, Oberat, entre muchos otros. Un clásico con los argentinos, con supremacía alemana en las Copas del Mundo, con tres finales. La ganada por Argentina 3-2 en México 86 y las dos ganadas por los teutones, en Italia 90 por 1-0 y la última en Brasil 2014 también por 1-0 en tiempo suplementario. Además, otra eliminación argentina por penales en los cuartos de Alemania 2006 y 4-0 en los cuartos de Sudáfrica 2010. Un empate 0-0 en Inglaterra 66 y otro triunfo alemán en Suecia 58 por 3-1. Alemania llega a Rusia como el único equipo que clasificó sin perder partidos, cosa que solo sucedió con España en 2010 y que resultó ser la selección campeona en el Mundial de Sudáfrica. ECO Mundial te presentó a uno de los principales candidatos a ganar la próxima Copa del Mundo, Alemania.